Y aquí estamos en la puerta de Karazhan Hola Joder, que susto coño Acabamos de venir de Ulduar De la gestilla esta del parche En pre-expansión y seguimos en el parche en pre-expansión Y nos vamos a Karazhan con Khadgar Que tiene que recuperar un tomo Que habla sobre los pilares De la creación Que necesitamos para impedir que la legión O sea, para sellar A la legión Bueno, vamos para adentro ¿Por qué no me deja? Quiero que porque estamos en grupo Seguramente sea eso Ahora Que susto No me han dado ningún objeto todavía, ¿no? Vale Pues vamos en busca del Del tomo ese Por cierto, si ya habéis visto la peli O si ya lo sabéis por el lore Khadgar fue Aprendiz de Medivh El guardián Y bien aquí A menos Medivh Y a la legión Y bueno, pues eso Aquí tiene su biblioteca Y tal Y hay un tomo Que es el que vamos a buscar Que habla sobre los pilares De la creación Mira que bien está hecho esto Que guapo, tío Este me di Ah no, este es Moroes Es Moroes Me cuadra más Tampoco todavía En fase ultra beta El conocimiento es poder Y bueno, ¿qué pasa? Ya no, este es el que Y la agrada De la escena No, este es el que No, este es el que Qué bueno Pues yo Ya no No Ni 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 Madre mía, que lentitud de chaval Ya El comelibros Te está contando básicamente Bueno, seguro que no lo estáis leyendo Que dejó preparadas unas cuantas medidas de seguridad Normal Que bueno Pues nada, aquí pegando la mierda Que asco Quiero mi puta crematoria Pues pues yo no me quejo, no sé No pego tan mal Que eres un puto hunter over Fase 4, quédate con Katgat Esto se me da de muerte Que vienen Que vienen Katgat, que vienen Madre chaval Que vienen Ay, ay, ay Esto es más jodazo Ahora es cuando deberíamos Correr Bien, me pongo encima de De esto Ah, vale Y ahora le tengo que dar a esto Vamos, macho Vamos Yo que soy pala Estoy canalizando un hechizo arcano Bien Anda, y yo que soy hunter Los he visto más rápido, Katgat En serio ¿En serio te vas a poner a leer? Ah, vale Qué susto Ala, vámonos Apelé para que fly Vale, Lore, cuéntame Qué te está pareciendo Que estamos muy callados Mola Hostia, la biblioteca Parece la de Harry Potter Madre, qué cacho de libro Pues es más grande que mi personaje Ya es verdad Se les ha ido un poco a las manos Necesito acercarme No sé No sé cómo coño leerían esto Porque eran gigantes A ver Y quiero probar la mierda de hechizo ese Que da con el resto de la vida Pero es que no me baja mucho la vida Coño No está nada mal Voy a ponérmelo más a mano Venga, muy bien El conocimiento es poder Pero la clave es saber usarlo ¿Quieres buscar el puto libro? Qué pesadito, madre mía Me he quejado ya de que pego poquísimo Sí Pues no me he quejado lo suficiente Actio libro No, actio golem no Actio libro Me cago en la puta Venga, Khadgar Venga, chavalote ¿Quién lo hace a puesta? Disfruta Normal Se pasa ahí absorbiendo libros Con lo que polla se está haciendo La virgen Los estoy matando porque se desactivan al 50% o algo así Si no vamos La puta vida Tomar por culo La virgen santísima Venga Que te baje la puta vida Necesito más crítico No tengo casi nada 11% Eso no es nada Venga Que hay que reactivar a los centenelas Ya Pero bueno, este hombre es tonto Yo te los reactivo ya Que no sé cómo, pero Vale, yo te los estoy reactivando Porque si Ya está Porque lo pone en el guión Estoy diciendo Que aquí El Spanglish Muy bien Ahora todo el tiempo Porque hemos invertido En preparar unas defensas Podrías haberlo invertido En encontrar el puto libro Y ya estaríamos fuera Lo que digo Que este hombre es tonto A la busca, busca Con la bolita esa Con el botaje a buscar Que está encima de la mesa Me acuerdo No, esta no La otra No es esta de aquí ¡Hala! Tanto libro de Antagostia ¡Corre! Yo todavía Todavía no lo he encontrado ¿Cuál es, coño? ¿Se puede ver a los demonios? No, no se ve Es una puerta cerrada Bien ¡Vámonos, coño! No, prefiero quedarse hablando Joder Adiós, chato Sí, sí, sí Quédate a poner Todas las defensas Que tú quieras Lo mejor es que dice Coge el tomo Cuchufleta Y es como Llevo media hora En que ya le he cogido Vale Toma el tomo Dame mis guantes Bueno Y mientras tanto Pues nada Eh Nos invaden los demonios En Dalaran Ahora también ¿Ya estás por aquí también, Loren? Espera Te invito Eh, hay que irse al centro de Dalaran Que, por cierto, está cambiado Ahora han metido Esta torre Que antes no estaba Y aquí está La cámara del guardián Queda mucho por hacer Utiliza el cristal de Calgar Para neutralizar las anomalías en Dalaran Te seguiremos A donde vayas Pues vamos Ah Eh Que cuando está en inglés Me rayo Porque quiero decir las cosas en español Pero me sale en inglés Hay que usar la mierda Esta que nos han dado Para Estas bolas de mierda Neutralizarlas Ahí está Hay que neutralizar cuatro Y salen hasta en el mapa ¿Qué bolas? Ah Las que salen en el mapa Eh Eh No, no ¿A dónde vas? ¡Bola! Llevo tres Yo una Vale Mientras aquí los infernales Pues nos asedian un poco Ya ha vuelto la horda Y ahora A entregar ¿Cómo vas? Me quedan dos Bueno, yo le voy dando Como esto es un poco independiente Hay que detener a Gundan Y a la legión Mira Hay que invocar Hay que invocar a Alody El primer guardián Que supuestamente es el que sale de la peli Pero bueno Spoiler Pero cállate un momento Jolín Que todavía yo no he estado Venga Venga Vale, le voy dando Adiós camarada Hasta que volvamos a ver Empezar a submonear A submonear Casualmente se parece a mí Casualmente Vestido de mago De hecho soy yo Llegando Yo creo que todavía no lo han No han hecho el personaje O algo Y me ponen a mí Con traje de mago guay Mira, si te ponen a ti ¿Dónde? Se ponen a hablar en inglés Básicamente le está poniendo a Aldea Sobre el tema de los pilares de la tierra O sea, los pilares de la creación Que pereza Arrelas sin cap Of Café con leche En plaza de Dalaran En plaza de Dalaran En cámara del guardián Y es que encima El alodi este Ni siquiera hace Por mover las manos En plan Me estoy hablando ¿Sabes? Y se fue Queda mucho por hacer Muy bien Muy bonito ¡Hala! Nos vamos a la expansión Lore Espérate Que yo no he terminado Ah, que se ven de chachara Claro Bueno Nos van a dar la piedra De hogar de Dalaran Y ya nos vamos A las islas abruptas Yo voy entrando En pantalla de carga Más bonita Mi varian Con lo que molaba Él Y ya está Hemos pasado De Dalaran En Karazhan A Dalaran En las islas abruptas Ya estamos Aquí Y si no me equivoco Ahora debería aparecer Vale Este se va No me veo No existo ¿Es ahora cuando viene El pibe Con la misión Del arma artefacto O es un poquito Más tarde Por el cual no nos dan Ya no se puede volar Qué raro Bueno Estos han ido a avisar No sé si Ah, mira Sí Ya no coja la siguiente Michelle, Lore A mí ya me viene El pibe este El Maxwell Esto ya Para el siguiente vídeo Que será Al margen de esta serie Que es el que consigo La crematoria Sí, sí, sí Así que bueno Este vídeo Ya con esto Ya terminamos La parte de la pre-expansión Y ya nos metemos De cabeza A la expansión All we need Is somebody To lean on All we need is somebody To lean on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.